Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar ahí. Esto es que Dora últimamente, Dora está volviendo a la pubertad, está volviendo a la niñez. Yo aquí como un padre, espero educarlos mejor que a los del estadio Gran Canaria. Esto tiene una pesa, uno de las palmas que no me ha vuelto a pie. Muchísimas gracias por estar ahí, les prometo que tenemos un programa que merece la pena y que trabajamos por y para ustedes. 9 y 8, 9 minutos de la noche y día 26 en riguroso directo. Después lo podrán ver en repeticiones. Don Juan, muy buenas noches. Felicidades por su santo con dos días. Muchas gracias. Pero no vi ningún reloj de usted. ¿Qué me parece a usted como dejan las playas con las hogueras estas, de trasladar las hogueras a las playas? No voy. Bueno, fui a las Terecitas antes del incendio. Como yo sabía que Bermuda la va a mantener, prefiero marcharme dentro de tres meses a ver la playa. Muy bien. Muy bien. Gracias Juan. Hablaremos hoy de la imputación de la infanta para variarte. Don Pedro, muy buenas noches. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches compañeros. Buenas noches señoras y señores. Saludos muy especiales a la brotada. No por la universidad, sino por las alfombras. Saludos especiales a todos los amigos que tenemos en la brotada. Excelente trabajo con las alflón. Precioso, precioso. No se le está dando la publicidad que se merece la alfombra. Eso está en otro sitio y... En otro, exactamente. Dora, muy buenas noches. Antes que nada, te quiero pedir perdón por los colegios. Porque no son seis, son 150, 156. No queda otro remedio que peribatizarla. Ahora ponen el grito en el cielo. El asalto es descomunal. Al tren de Glasgow. Verlusa, dos cajas. Pum, para casa que nada pesa. Pero en fin. Buenas noches. No, tú contesta todo lo que quieras. Yo me vacuneo hoy contra eso. No, tú eres de esas... Como en la tele, ¿no? Si es del partido contrario... ¡Bum, bum! Si es del de uno... No, eso es una persecución. No, no, no. No, no, no. Ni es partido ni nada. Un asalto descomunal. Unos caraduras y unos rateros. Así. Buenas noches. Doy por hecho que hablas de los colegios públicos. No de los colegios privados ni de los consultados. No, no, no. En los privados. Por eso hay que privatizar. Porque la empresa privada tiene que controlarse. Porque aquí con pólvora del rey dispara a todo el mundo. Porque hoy vamos a hablar de tremenda... Mire, yo estoy tranquilo. Además, el cambio de tiempo me tiene medio abobado. Con sueño y tal. Y fastidiado, malo la garganta. Pero claro, te levantas como un resorte con la banda esta que hay de Don Melitón y de rateros y rateras. Yo es que... Lo tengo bien claro. No, pero no me refiero ahora a los colegios. Ahora es en general. Pretender que trabajadoras que ganan 450 euros se las privatice y se queden sin empleo me parece tristísimo. Porque no se mamen la comida. Es que es imposible. Bueno, bueno, sí. Sí, bueno. Tienes razón. No, no, no tengo razón. Yo sé lo que está pasando. Muy buenas noches, Don Roberto. Es demasiado triste para relativo si quieres. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo... Hago lo que puedo por mantenerme... ¿Tuviste un orgasmo con lo del Córdoba? No, no. Yo tengo una gran simpatía en la Unión Deportiva de Las Palmas y me fastidia muchísimo. Se te nota. Reúnes el perfil. Solo te falta venir en pantalón corto, sin camiseta y con tatuado todo. Bueno, a mí me hubiera gustado un equipo canario en primera división. Yo cogí un disgusto, muchachos. Un orgasmo. Hace años yo no tenía un orgasmo. No, ver al Madrid jugando en el insular. Hubiera sido una cosa bonita. A ver a Barcelona... ¡Ah! Buenas noches, Roberto. Ana, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Bien, digamos que bien. Para que el enemigo se preocupe y el amigo se alegre. ¿Y tú qué tal? Muy bien. La Plaza de los Patos. Lo sacó Doña Ana la semana pasada aquí. Después portada en... ¿Lo ponemos aquí? Papá. Periódico el día. Periódico el día se olvida de citar la fuente. La Plaza de los Patos pierde sus golosos a su lejos. Portada el día. Valga la redundancia al día siguiente de contarlo Doña Ana Mendoza aquí, que hoy le vamos a enseñar la foto a ver si tienen vergüenza. Bueno, yo antes que nada quiero felicitar a un matrimonio amigo, Tania y Enrique, que han sido padres de una preciosa niña, de todo corazón, porque son muy buena gente. A los abuelos, a las abuelas, la abuela materna, que espero que esté ella aquí en Tenerife. Un fuerte abrazo y muchísimas felicidades. Y que la niña crezca sana y lo veamos todos por lo menos unos años. Bueno, yo, de verdad, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo estoy tranquilo en mi casa y me rebotan. Hoy les vamos a hablar de un iluminado que está poniendo, está haciendo unos enanos en la palma y los está metiendo en un museo del mar. De la plaza Los Patos les vamos a hablar. Les vamos a hablar de Cepsa, para que aquellos que decían todo lo que hacen por Tenerife, Cepsa. Cepsa, no. Les vamos a hablar de Cepsa para defender Tenerife, ya que a los que les pagamos, ellas y ellos, no defienden a Tenerife, pues desde aquí, de la modestia más grande, pues vamos a dar la cara por nuestra isla, porque estoy seguro que mis compañeros en esto me van a apoyar. De Cero, lo que a mí me da que le diga una bajón de tensión, estaba blanco como un gufo, declarando a la Audiencia Nacional, pero total, humo, no les pasa nada. De los fondos de pensiones. Esto es maltrato ya, esto es maltrato al ciudadano, pero en fin, le vamos a hablar. De Magdalena Álvarez, porque me llama la atención, como una cateta ha llegado tan lejos y a ganar en cuatro años un millón de euros, aparte de su rollo de ministra del banco, no más un millón de euros. Del anuncio de Hacienda, que a mí me causa una risa. De Hacienda, le vamos a hablar de Hacienda. Voy a empezar por ahí, vamos a ver. A ver si yo no entiendo mucho, y espero que no se enfade la agencia tributaria, que tengo 59 años y nunca he tenido una multa, ni me han llamado, nada. He cumplido scrupulosamente. Pero mire, ¿qué está pasando? Ha habido un bombazo, una bajada tremenda en la vivienda, ¿no es verdad? Con la crisis, ahora parece que se ha estabilizado un poco, pero hubo una bajada tremenda. Usted ha asfixiado, o un coche. Usted ha asfixiado, que ya no puede más, que el banco se la va a quitar, y la vende. Vamos a poner en 200.000 euros lo que le quedaba por pagar, que llevaba 3 o 4 años pagándola. Y encuentra a alguien que se subrogara. Bueno, 200.000 euros. Luz sobre Taquira, fue antenotario. No, no, no cabe ningún truco. Ah, no. Pues me llega, estoy hablando de mi casa. Encima que palmé 70.000 euros con la casa. Me llega haciendo y me dice, no, la casa vale 250.000 y usted tiene que pagar 9.000 euros. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Coño, va a haberme la comprado ustedes. ¿Quién dice que valía 250.000 euros? O sea, tenía el primer valor. A eso le está pasando a gente así. Así. Cuadriculados para lo que le interesa, para cobrar. Ahí estoy en litigio con ellos. Usted tiene un coche. Vamos, no lo usa, o está asfixiado. ¿Lo quiere vender? No se le ocurra venderlo por menos lo que dice Hacienda que vale. O sea, usted viene y aparece alguien que le quiere comprar el coche. Lo venden 30. Ellos dicen que 40. A pagar por los 40.000. No, pero ustedes no se han enterado que hay un montón de gente parada, que hay un montón de gente que ha tenido que vender sus coches, sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No se han enterado, señores de Hacienda? ¿De qué se enteran ustedes? Que ahora quieren cobrar por las liquidaciones. O sea, a uno, a mí, por ejemplo, me echan a la calle. Quiera Dios que no. Me tocan 40.000 euros y se maman ustedes 18.000 euros de mi indemnización. Y yo después de que vivo, con 59 años, del paro que lo han bajado a la mitad, ¿de qué vivo? ¿Me mantienen ustedes? ¿Pero qué saqueos este? Para después este dinero vaya destinado a lo que les vamos a contar después. La verdad que el programa de hoy está gustoso. Gustoso. ¿Dónde saqué esos brasileños? Está gustoso. El mundial se pega a todo. Esto ya es un asalto y es para mantener hasta castas. Sí, pues yo los llamaba antes que el de Podemos. Hasta castas de gandules y gandulas. Que no hacen nada. Absolutamente nada. Cobrar. Mire, y ya termino para que intervengan mis compañeros. Que Arias Cañete, que tiene el dinero por castigo. Negocios petrolíferos. Tiene el dinero por castigo. Una de las mejores, si no la mejor colección de coches antiguos que es. Le estemos pagando, yo entre otros. Le esté pagando un fondo de pensiones. O dos, porque no sé si tiene el de euro parlamentario. Y le queda el del Congreso. Arrasan. Son el tres de bastos jugando entre seis al envite. Se lo llevan todo. Pero en fin. ¿Qué le parece? Usted como maestrado. Lo de Hacienda esto. ¿Cómo que valen las cosas lo que digan ellos? A mí lo que me parece una tomadura de pleno. Yo no puedo vender una propiedad mía en lo que me dé la gana. Siempre y cuando declare por esa cantidad. Sí, pero es que Hacienda dice que usted no me puede perjudicar. Y por lo tanto esa diferencia me la tiene usted que pagar. Ese es el argumento. A mí lo que me parece una tomadura de pelo. Es el retoque fiscal que ha vendido. Que se nos está vendiendo como rebaja fiscal. Mentira. Que es un retoque. Primeramente. Porque ha bajado del 52 que pagaba la grande empresa al 45. Entonces ha venido a ser más pobre a los que son. Los que ganan menos de cierta cantidad. Que dice que serían los mil euristas. Mentira. Porque evidentemente les va a producir a la rebaja. Son mil euristas. Se van a ir a la calle. Consecuencia del desempleo. Van a tener que ir y pagar de nuevo el reingreso. Es decir, el reingreso de lo que usted parece que le estaba beneficiando. Usted me lo reintegra a mí. Dice Hacienda. Dice el señor. La agencia tributaria. Yo creo que tenemos una agencia tributaria que trata a los ciudadanos de dos maneras. Primero. Por ejemplo, lo hablo como empresa. A una empresa se le dice que determinadas facturas no pueden llevar a la compensación. En el caso del caso NOS, se nos dice que plantear ciertos conceptos en la factura, aunque sean falsos, sí pueden ser compensables. Dice la agencia tributaria. A la señora Borbón. Y al señor Dundangarín. ¿En qué va a quedar eso? Nada. O sea que nada, que le quitan la imputación. Le van a revocar el auto de procesamiento en Baleares. Se forma la de Dios aquí. No, se va a formar la de Dios. Se va a formar la tesis del caso Botín. Que la gente se olvida. El caso Botín dejó muy claro lo siguiente. No se puede sostener una acusación particular para imputar a alguien. Si el fiscal no la acompaña. El Ministerio Fiscal no acusa. La abogacía del Estado no acusa. Manos blancas, manos limpias o no sé cuánto, son particulares. No tiene la legitimación suficiente, según la teoría del caso Botín, para imputar. Un argumento para desprocesar sin entrar en el fondo. Pero es que entrando en el fondo, en el delito fiscal, usted tiene que tener un perjudicado. Y el perjudicado del delito fiscal es la hacienda pública. Y la hacienda pública tiene un informe que dice que ya no está perjudicada. No hay delito. No está perjudicada la hacienda pública. Eso lo ha dicho en el informe. Sí, sí, sí. Que solamente lo mantiene Castro. El juez Castro lo mantiene y llega... Y después la hacienda pública, a un desgraciado por una bobería... No estoy diciendo lo que dice la agencia tributaria en el informe. No lo ha perjudicado. Así de... Estos son los datos del caso de Baleares. Y la cantidad de millones de euros que se han mamado y han... Entonces, a ver cómo sostienes esto penalmente. No, a ver cómo sostienes esto moralmente. Este país... No, no. Yo, aquí hablamos de desimputar o no desimputar a una imputada. Sorprendentemente, a la única imputada que estamos seguros... Que no se sustraerá la acción de la justicia. Porque tiene una escolta diaria siguiéndola. Que va con ella a todos lados. Entonces, está verdaderamente custodiado de que estamos pagándole a una imputada. Porque todavía... Y a Cero lo le estamos pagando. No, no, espera, espera. No. Todavía, todavía, Felipe VI no ha hecho la exclusión de la condición de aquellos que ostentan los cargos honoríficos. Y, por lo tanto, sigue siendo Alteza con derecho a la línea sucesoria, aunque sea la escala. Exacto, claro. En este caso, por lo tanto, tiene una serie de privilegios. Y ya hablando de esto, yo no sé si se han leído, porque es otra tomadura de pelo, la ley de abdicación. La ley de abdicación en su exposición de motivos... No, no. La exposición de motivos es el discurso a Navidades. Sí, pero la exposición de motivos no es normativo. No, no, pero es el discurso a Navidades. Y por primera vez he visto... Mira que yo me leo el boletín, porque es lo único que leo. El del Estado, porque tengo mal gusto y me leo el boletín toda la mañana del Estado. Prefiero leer con el interior. Es el único... Es la única resolución donde aparece clarita y diferenciada la firma. Ok. Ojo, eh. Esto no es casual. En ninguna otra disposición vemos la firma de Juan Carlos Rey y Rajoy debajo a la distancia, como decían antiguamente. Esta lo han hecho muy claro. El preámbulo es el discurso de las Navidades, que me parece ridículo, ridículo, plantear esa posición de motivos, porque teóricamente no lo ha hecho el candica, lo ha hecho el gobierno. Y, en segundo lugar, un solo artículo, que yo le he visto un pequeño defecto, algunos dirán que son mariconadas mías, con perdón, que es que no dice en favor de quién abdica. Efectivamente. Pero bueno... Dice, abdico, ¿en favor de quién? No. Pero la línea de sucesoría es clara. El artículo no está. La línea de sucesoría es clara. Yo me he leído la ley, mira, me la he leído porque sabía quién se iba a plantear aquí. No está. Ahora, luego, señor Rajoy, que haga bien las leyes, hombre, que tiene mucho mangante cobrando. No, Rajoy ha hecho perfectamente las leyes para el emboste de los de su partido. Las ha hecho perfectamente. Pero, respondiendo a eso... Dejamos la monarquía ya. No, no, si es solamente una... Es más importante para los ciudadanos que le estén robando Hacienda como le está robando. A los borbones que le den. Solo una matización en el sentido de que... Pero es que Hacienda está protegiendo a los borbones. Claro. De que el rey no tiene disponibilidad de la sucesión. La sucesión está arreglada. Por lo menos que hagan un rendimiento. Bueno, que es un error, pero que no es un error. No, lo salvan mañana cuando... No creo en la justicia. No es una... Este es un país de dictadura. Un país para los ricos y un país para los políticos. Y para toda la casta esa. Esto no es un país democrático, es un país dictador. Un país que nos tiene sometidos de súbditos. Cada vez más pobres, por cierto. Hablando de la agencia tributaria que usted ha abrió el fuego y comentó el caso de... No, la abrió ella contra mí. Sí. Contra... El problema es que estamos en una franja de... Podríamos decir de clase media. Ahí están. Son los que principalmente esta agencia tributaria es la más que se fije. De todas formas, hace una semana un inspector lo comentó a nivel nacional. Que desgraciadamente estaban trabajando más con la clase media que con los altos y con los pequeños que no podían llegar. O sea, una cosa importante que dijo don Jorge en lo de su casa, pero en lo que está ocurriendo mucho, y voy a la gran masa, son los vehículos que se venden. Efectivamente, mire, lo que no se puede hacer es la valoración y la peritación de un vehículo por la edad del vehículo. Porque hay vehículos que a los dos años, por un vehículo que había costado miles de euros, a los dos años lo han destrozado y ese vehículo no vale nada. Para hacer la transición de un vehículo hay que verlo, que se llama. Y después hay otras cosas que no hemos encontrado, que muchos de los vehículos que pasan a ser clásicos... Le pongo un ejemplo, el clásico 600 y algunos que están perfectamente cuidados y valen 5.000 euros. Pero hay otros que para llegar a 5.000 euros, el que los compra, que le ha costado 300 euros, tiene que gastarse un montón de dinero. La valoración del vehículo son 300 euros y hay otros que valen 5.000. Pero lo principal, se están dando muchos casos y voy a uno de los casos de la gran masa. Muchas personas están viviendo del piso que alquilan para ayudar a sus hijos, para la madre que lo hemos comentado, para ponerla en el asilo, etcétera, etcétera. El propietario de los pisos se está encontrando desamparado total. Voy a ponerle un ejemplo, para que ustedes lo entiendan. Una persona tiene un piso y lo alquila el mes de enero. Un mes nada más. Pero ese señor, el mes siguiente tiene que pagar la comunidad, el agua, la luz, etcétera, los impuestos, la basura. Cobra 450, pero se ha gastado 1.200. ¿Qué creen ustedes que ocurre? Que te hay que declarar los 450 y Hacienda solamente le admite usted el 10% de esa cantidad. O sea, dividir esa cantidad por 12, hombre, es que eso es el problema. Es el fondo de la cuestión. ¿Dónde vamos a llegar los que estamos desamparados? Yo le digo a Hacienda, yo me considero desamparado. Ojalá lo hubiera vendido en los 250.000 euros que dicen ustedes. Y me hubieran quedado 50.000 euros y yo lo hubiera pagado gustoso, no 9.000 sino hasta 10.000. Y le daba 1.000 de propina para cubrir lo que roban y esconden los ricos. Oye, es que cuando me viene eso, yo me quedo asombrado. Que para el mes 70.000 euros, pues claro, la tenía amoblada y tal. Digo, bueno, no me iba a mudar. Digo, coño, pagando la hipoteca. Bueno, vi los cielos abiertos con... Y ahora me dicen que es que la tenía que haber vendido en 250. Porque ellos lo dicen. Ojalá, hombre. Ojalá. Pero no solamente eso. Pedro. Es que le imputan rentas. Porque le imputan rentas. ¿Cómo? A ese le imputan rentas. Claro. Si no lo tiene, afecto a actividad económica. Claro, claro, claro. Hacienda te imputa rentas. Claro, claro, claro. O sea... El 2% de su valor. Y ya para terminar, ese piso lo alquilo en el mes de enero y en el mes de diciembre. He cobrado 1.900. ¿Pero cuánto he gastado? Pues no me admiten el gasto. O sea, ellos van al beneficio, pero no se dan cuenta de que el propietario no ha tenido beneficio. Como no cobran pocos impuestos más. Porque cobra usted, mire, usted paga por el cortado que cobra. Pagan la gasolina. Al tabaco ahora lo han grabado brutalmente. Al alcohol lo han grabado. Paga por todo, por respirar. Y encima después por las picadas estas. Pues yo no sé. Mire, para trabajar para ustedes me declaro insolvente. Para trabajar para usted me voy al paro, me declaro insolvente y ya Dios dirá debajo un puente. Y siempre la amenaza. No, no sé si las pensiones van a llegar. Joder, pues mira, si hay que pagar más. Pero en fin, algo más sobre el tema. Sí. Vamos a ver. Es que yo no sé por qué. A veces me asombra. Yo ya no tengo capacidad de asombro con las decisiones que toma este gobierno. Es una más y más que estar pendiente de la última. Digo, ¿cuál será la siguiente? Porque desde el primer momento que empezó con la reforma laboral en enero 2012, a partir de ese momento lo tienen clarísimo. Quiero acabar con la clase médica y fiquiniquitada porque yo me siento muy bien, yo me siento estupendamente bien. Por lo tanto, apoyo a la banca, apoyo a la SICAF, apoyo a las grandes empresas, apoyo a la industria petrolera y apoyo a todo lo que no tenga que ver con el medio ambiente ni con la salud ni con la sanidad. Porque usted heredó deuda, sí señor, que las ha triplicado, pero también heredó una sanidad, una educación, todo lo que hemos hablado aquí tantas veces. De que nos asombramos. Quieren acabar con nosotros así. Como si te enfermas, no tienes casi derecho a médico. No tienes derecho a educación. Perdona Dora, es que... Hoy otra vez el pito y... Perdona, es que no quiero... El derecho al trabajo, el que lo tenemos... Pero espera, el derecho al trabajo, ahora después el mitin. Derecho al trabajo. Tu partido está bonito también, no son cómplices. Jorge, no entiendo por qué te metes tanto cuando yo estoy diciendo lo que yo pienso. No, porque hazlo global, es que hace un tema partidista Dora. No es cierto, pero no es cierto eso. Mire, en urgencia... El hospital sigue sin plan de evacuación. Pero urgencia está tan colapsada que han tenido que tapar la puerta de evacuación. O sea, lo digo otra vez, el papadita. Sí, es que le tengo que decir papadita del herente y decir no, que está todo correctamente. Bueno, deja grabar, hombre. Que tenía grabar... Vos que tienes a tus jadulones pendientes de que usen un teléfono y todo. Deja grabar. Pero lo realmente grave de toda esta situación es que las personas, los ciudadanos, la gente de a pie, nos hemos cubierto de una resignación absoluta, de un individualismo, a ver si escapo y llevo a final de mes, de un qué quieres que haga, yo no puedo más, están acabando conmigo. No, el gran problema es que, económicamente, nos quieren finiquitar y están en el camino, educativamente y formativamente, ya lo están haciendo, pero ahora es emocionalmente. Es que están acabando con todos nosotros. Es como si de golpe hubiesen echado un spray sobre las cucarachas y estemos todos adormecidos. Es horroroso. Y no van a terminar hasta que termine. Todavía les queda casi un año y medio para terminar. Todavía harán todavía más aún de nosotros. Nos dejarán sin esperanza y sin ilusión. Y luego te vas a los ayuntamientos, como el de mi pueblo, y ni siquiera dejan debatir los presupuestos porque el señor alcalde dice, no se debate y no tiene la oposición derecho a opinar nada. Y lo acaba de hacer. Ayer se levantaron y se fueron. Mire, pues si usted trae su presupuesto y no me dice, debatimos. Y esto es a nivel local, pero es a nivel insular, a nivel regional, a todos los niveles. No existimos, no importamos, no estamos igual. Estamos hablando de Hacienda, Dora. Yo lo de... Pues Hacienda es la que acabamos de nosotros. No, es que todo eso lo tenemos aquí, pero no me mandes un mitin, mija. Estamos hablando de Hacienda, hablamos de Hacienda y ahora hablamos del PP, del PSOE, de la banda ratero, esto. Que lo que hay... Mira, hoy tuve ahí unas palabritas porque leo el periódico y un asesor dice en Lanzarote. Yo chavalos del PP de esta tierra por las propensiones petrolíferas. Yo estoy de acuerdo. ¿Para qué los eligieron a ustedes? ¿Rateros? ¿Para cobrar nada más? ¿Para poner el calzo? Defiendan a su tierra, pero no. Prefieren oler el tapanario de Rajoy y todas las calas y ya cuando lleguen a Soria se enfurran. ¿Eh? Y venden a su tierra. Esta es la política. Ya está bien, hombre. Que está uno de una mala leche que nos ha... Que nos han quitado hasta el derecho a respirar. ¿Eh? Ya hoy ven un poco con caso. ¿Algo más? Sí. Vamos a ver. A mí hay una cosa que me llama la atención. Y es que hemos conseguido a lo largo de muchos años, porque los gobiernos anteriores también fueron subiendo los impuestos, etc. Hemos conseguido crear un sistema recaudatorio, un sistema tributario que se ha convertido en un sistema confiscatorio. Es decir, para confiscar los haberes de los ciudadanos. De tal manera que... De los que tienen nómina. Son los únicos que pagan los impuestos que deben pagar. Y de quien no tiene nómina también, ¿no, Jorge? Porque usted se coge a cualquier autónomo que haya por ahí. Un autónomo que hace un servicio o lo que sea. Claro. En el momento en el que hace un servicio, Hacienda le va a meter mano tres veces a ese hecho impositivo. Tres. Tres veces. ¿Por qué? Porque primero le va a tener que repercutir el IVA a su cliente y le va a tener que ingresar directamente a Hacienda. El IGIC. El IGIC, perdón. El IGIC. Inmediatamente después, usted como autónomo tiene que hacer sus declaraciones trimestrales y el 20%... Y encima le recauda para ellos. Pum, pum, pum. Pero es que no solamente eso. Es que de los beneficios que usted saca de ese resto que le queda ya, eso va a incrementar su base de cotización en su impuesto sobre la renta, que a lo mejor lo dispara. ¿Qué te queda? ¿Y qué te queda? Yo me voy a ir delante de Hacienda con una rita de chorizos palmeros y paro. Allá a comer, a ver si es lo que quieren, qué más quieren ya. Yo estimo aproximadamente que un ciudadano español que gane 1.000 euros en una operación, vamos a poner 1.000 euros en una operación, pues como 400 o 500 van directamente a Hacienda. Coño, si ahora se quieren llevar de la liquidación. Pero es que eso colisiona. Pero yo entendería eso. Todavía entendería eso. Este sacrificio, no. Este asalto. Si esto fuera para sanidad, para educación, para buenas carreteras. Pero ¿sabe a dónde va? ¡A mantener a los gandules esto! Pero hay un hecho... Venga Roberto, coño. Pero solamente terminar. Es que yo creo que es una cosa que yo te enseño. Es relevante. Pero esto colisiona con un hecho claro. Llegan de repente una serie de señores y dicen, coño, tenemos unos amigos que tienen ahí unos problemas de blanqueo de dinero. Vamos a poner una amnistía fiscal y usted viene con 11 millones de euros y le pago... Si eso está aquí. Y le pago... No vayan con el programa ya todo por delante. No, pero es que me llama la atención porque... Bueno, ya que Roberto lo sacó. El anuncio de hacienda. Es cojonudo. Es que engañé unas perritas. Y está engañando porque no tendremos colegios, no tendremos hospitales. Me parece cojonudo el anuncio, pero se lo ponen en la sede de los partidos todos los días. Lo llevan al Parlamento y que ustedes lo vean. Porque ustedes, señores del PP y señores del PSOE, son los más defraudados. Y tienen el dinero a puertas por ahí. Millones y millones de euros defraudados y comprobados. ¿Eh? Ahí es donde lo tienen que hacer. Ponerse ese anuncio para ustedes. Hay que tener cara para el partido en el gobierno hacer ese anuncio. No, si defraudan no tendremos colegios. No, no defraudamos los pobres. ¿Eh? Y nos quitan los colegios, nos quitan la sanidad. Y ustedes se lo maman a sacos de billetes de 500. Que me voy a tatuar uno para verlo. Ponen un anuncio a la población. Se lo ponen ustedes en sus casas, en la sede de sus partidos, en todos los despachos. Y sobre todo en el Parlamento y en el Senado. Se ponen ustedes ese anuncio, pero reiterativo. Como las cintas de los aeropuertos. O lo que sale por debajo de la tele. Las cintas estas que ponen los anuncios. Ponen el anuncio, ponen el anuncio y lo van oyendo. A ver si se empapan de honradez un poquito. Esto es a dar lecciones. ¿Qué va a lavar uno? ¿Como no lave con jabón lagarto? ¿O qué voy a lavar yo? Ustedes son los que se jartan como cochinos. Todos con los hijos estudiando afuera. Con casa en Madrid. Con casa en el Pirineo catalán. Con casa en el Pirineo aragonés. Con barcos. ¿De dónde? El robo permitido. Ana. Yo quería comentar eso. Bueno, que tienes razón. Si el dinero fuera a hospitales, a colegios, a educación, carreteras. Vale. Pero también quería comentar una cosa. Que tú, como bien has dicho, las casas han bajado muchísimo. Dice la hacienda. No. Y se lo voy a decir al ayuntamiento. El IBI no ha bajado. Claro que no. Que no baja nada. Es un asalto. El IBI no ha bajado. Yo por dios. Yo esta tierra no la conozco. Esta tierra de este país no la conozco. Yo no he visto más país, más tierra. Me voy a callar. Es que cada vez pagamos más y tenemos menos. O sea, cada vez pagamos más y los servicios ya son tercermundistas. Tercermundistas. Y vamos con, mire, esto lo quiero decir, pues claro, como algunos, para defender a Tenerife un poquito. Desvío continuado de buques de suministro de Santa Cruz de Tenerife para Las Palmas. Ya se cuentan por decenas los buques de suministro que con destino a Santa Cruz de Tenerife son desviados para Las Palmas. Se repiten y reiteran los días en que el fondeo de buques para suministros permanece vacío porque la petrolera Celsa, que opera en este puerto prácticamente en monopolio, ha decidido desviar casi la totalidad de operaciones de suministro a buques en tráfico internacional para Las Palmas. Las cifras ya son de escándalo. De cada 20 buques atendidos en Las Palmas, en Tenerife, uno. Que ya supera el 200% la caída de estos tráficos. Celsa, a través de su filial Petrocan, atiende en Las Palmas una media de 10 buques diarios, unos por línea y otros en fondeo. Mientras que en Santa Cruz, la media en lo que va de año está por debajo de uno, anulando a la mínima expresión los suministros en muelles un buque al mes de media. El fuel de suministro que se trae a ambos puertos es comprado en el mercado internacional, por lo que los costes son los mismos en Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife. Cuando la refinería estaba operativa, se llevaba al fuel para suministrarlo de Santa Cruz a Las Palmas y, sin embargo, se ofrecen precios más bajos en Las Palmas que en Tenerife. Y para rematar la faena, el próximo miércoles está previsto que una barcaza de suministro de Tenerife se vaya a Las Palmas a operar en aquel puerto. Dejando solo una operativa en Tenerife por la caída del tráfico será aún mayor. El monopolio de Cepsa en Tenerife y la competencia de otros operadores en Las Palmas pueden ser algunas de las razones de este descalabro al que habría que sumar muchas otras cosas. Muchas otras, muchas otras, no menos importantes, la casi nula existencia de operadores portuarios en el negocio que sean y velen por Tenerife. La escasez de servicios portuarios complementarios a las escalas de los buques en Tenerife 1. La mano negra de alguien al frente de Petrocam, filial de Cepsa, que es la encargada del Bukering en Canarias y cuya sede en Las Palmas, etc. También se escuchan las razonables dudas, extrañas comisiones y por último señalar la sorprendente pasividad de la autoridad portuaria de Tenerife que podría bien negociar con CESA mejorar las condiciones operativas vía tasas garantizando un mínimo de tráfico y toneladas anuales, que supere la histórica y popérrima barrera de las 700.000 toneladas anuales y permitir la entrada de un segundo operador obligada por ley pero incumplida en los últimos 15 años por la propia autoridad portuaria. El Bukering en el puerto Santa Cruz de Tenerife supone más del 25% del tráfico y es la base del mantenimiento de numerosas empresas locales, de servicios auxilares e imprescindibles del puerto, que no podrán sobrevivir sin las operaciones de suministro y aproviciamiento en el antepuerto. Esto está pasando, o sea, vamos a ver, la autoridad portuaria nos tiene adormecidos con los buques, con los transatlánticos, y los cruceros, y el señor viaja a Miami, para Nueva York, a CESA, hoy, Ana lo puede comprobar que veníamos juntos en el coche, el pestazo que había hoy era brutal, aquí los tinerpeños nos mamamos el pestazo, nos mamamos el peligro, nos mamamos todos, lo malo, para aquí, para la gente, Tenerife que ya ni es un barrio pobre de Las Palmas, ya es una favela, y no veo ningún gandul ni gandula bien remunerados con el dinero de los tinerpeños que salgan a defender a esta pobre isla. Eso es lo principal. Nadie sale a defender, es que esto no lo sabe, ¿qué chanchullos? Pues hay un montón de chanchullos detrás de esto. Y la pregunta mía es, CESA, ¿qué quieres? De Tenerife, ¿qué más te quieres llevar? ¿Cuánto vendiste los terrenos que te cedieron? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pero CESA no tiene la culpa, CESA es una empresa privada. ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde está el presidente de la autoridad portuaria? Que se llevan la gasolina de aquí y la venden más barata en Las Palmas, cuando está operativa. ¿Qué más se quieren llevar? ¿Qué más nos van a quitar a los tinerpeños? ¿Qué más, señores? ¿Qué más? Don Pedro Rodríguez Zaragoza, que los cruceros no dejan una perra, hombre. ¿Qué más? No se ocupe de poner en vida ese puerto como tal de Las Palmas. No, sino muerto y prohíba todo. ¿Por qué? ¿Qué se trata? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué mierda hay ahí detrás? El puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ha sido siempre una mierda. Una mierda, quiero decir, lo que lo rodea. Lo que lo rodea. Lo han cerrado. ¿Por qué lo cerraron a la gente? Ustedes no se han preguntado nunca por qué el puerto de Tenerife de Santa Cruz está cerrado al público. No se lo han preguntado nunca. Para no ver los tejes manés que ha habido en este puerto. De por vida. De por vida. Esto ha estado en manos de mafiosos. Esto. Basta ya, hombre. Y no hay una voz. Es que esta información no le llega a los políticos. No le llega al presidente de la autoridad portuaria. Viven un montón de gente de esto. ¿Y para qué estamos? Para que nos envenenen. Para que llenen nuestras playas de piche. Y de esto de gasoil. ¿Para qué está Tenerife? Para aguantar el pestazo que había hoy. Y después los otros se lo llevan todo limpio. ¿Qué está pasando en la política canaria? ¿Qué está pasando en la política canaria? Tanto entreguismo, coño. Esto, repito. Esta isla. Que era antes un paraíso. Un paraíso. Pues Santa Cruz, por ejemplo, comparado con Las Palmas. Era un barrio pobre. Lo llamaba yo. No, ya no llega ni a la categoría de barrio. Es una favela. Santa Cruz al lado de Las Palmas. Capital es una favela. Mientras el señor Soria sigue haciendo y deshaciendo. Con las petrolíferas apoyando al petróleo. Ahora dice que nos puede devolver. Pero Endesa, ¿cómo que nos va a devolver dinero? Pues yo se lo explico. Porque hay 57 expolíticos, entre ellos presidentes, ministros, trabajando en las eléctricas, colocados, enchufados, porque nos robaron la sangre cuando estaban en el gobierno. Nos robaron la sangre para dársela a las empresas. Y ahora quieren dejar colgada lo de las energías alternativas. Que mira que he oído yo a las renovables. Esto es un ladronismo de dimensiones que no se puede, pero que no se puede contar de verdad. Lo que yo le cuento es el 25%. Y después no le diga nada. Pues se enfada, te ponen mala cara, te demandan, como no pagan ellos los abogados. Pero que, como ya que graban, a ver si se enteran del expolio de Cepsa and Company. Señor Rodríguez Zaragoza, menos bonchos, hombre. Menos bonchos y más atender a ese puerto. ¿Ustedes se acuerdan de lo que había en la tarde? Que era el puerto es lo primero. El puerto es lo primero. Y el puerto de Tenerife fue. Era en el día. Eso daba gusto, daba gusto. Ahora pasa por aquel puerto y ya estamos como los catetos con la boina y cuando vemos un barco nos ponemos a aplaudir. Yo cuando vino el cueño Elizabeth por primera vez digo, algo está pasando aquí, porque aquellos eran ni los carnavales. Cuando aquí hemos estado acostumbrados a ver el Cabo San Roque, el Cabo San Vicente, el Santa María, los mejores buques que habían soltado los barrios. El Veracruz, el Francacé, el Andacé. Y llegaron estos, ¿qué hicieron? Esta democracia, que llaman ellos democracia. Antes uno podía ir a pescar almuerzo, hasta pescar. Hasta pescar. Después empezaron que se robaron las mercancías. Mentira, mentira, porque habían guardamoyes. Algunos se mamaban una bola de carne. Pero ahora que se mamaban, ¿qué hay en ese puerto? Que lo aislaron. Claro, mira usted el palmarés de los que han sido presidentes de la autoridad portuaria y te salen, te salen ulticarias, te salen decir, pues no sé por qué, mire, yo tengo la cartera aquí arriba, como está limpia, porque si Pedro se la mama. Coño, tiene billetes de 500. De 500, hay un montón, sí, son fotocopias. Pones la mano, ¿quién han sido los presidentes de la autoridad portuaria? ¿Qué se ha hecho con el puerto? La mamanza del puerto. Y ahora hay proyectos, señor Rodríguez Zaragoza. De vía, me abra la mano a esos proyectos de ocio que hay en ese puerto. Es que no trabajan para Tenerife, trabajan para empresas. ¿Eh? Buscando lechadero permanente. Y no me hagan hablar de lo que hay en el puerto. Porque es que ya tengo tantos enemigos, porque claro, y todos estos son los poderosos. Yo soy una hormiga al lado de un cañón. Me tranca y me vuelan cualquier día. Menos mal que me tienen un pelín de respeto. Pero es que nadie le hace frente, pero ¿para qué están? ¿Qué les parece a ustedes esto, señores? Bueno, pues el puerto es lo primero. Era una frase tal, pero es que el puerto de Tenerife durante muchos y muchos años fue el puerto de mayor movimiento de toneladas de España. Pero es que yo era pequeña hasta que me hice grande, ¿sí? Y entonces, lógicamente, influía la refinería en ese caso, ¿no? Pero lo que es verdad, una cosa, que el puerto de Tenerife lo ha ido perdiendo todo. Jorge ha nombrado una cantidad de barcos que venían por aquí, pero las grandes líneas, las francesas, la transatlántica, el Meseyere, Maritín, etcétera, etcétera. Todas esas, algunas han desaparecido. Pues se empezaron a ir a Las Palmas, ¿no? Y hay un dicho que dice que en Las Palmas se vendía el agua más grata que Tenerife. Sí, sí, sí. Se vendía el agua grata. Entonces, lo que pasa es que en Las Palmas hubieron buenos gestores, buenos gestores para ese puerto. Y yo creo que en Las Palmas siempre han habido gente que quiere, políticos que quieren a su tierra y a su isla. Todo en contra de Tenerife. Empezamos a hablar de la Universidad de la Laguna, todo lo que se nos han llevado. Y el puerto es principal. Yo no sé qué mala suerte tenemos nosotros. Yo soy de los que digo que el puerto está hecho al revés, ¿no? Yo soy de los que digo que el puerto se tenía que haber hecho de la Plaza España para aquí, para el sur, la parte de carga, y al otro lado la parte de óxido y el muelle sur para los transatlánticos. Pero no, aquí se hace al revés, con lo cual el tráfico tiene que venir. ¿Lo que es el tráfico? No, el tráfico, los camiones y tal. Pero los camiones, los tomates se los han cargado. Todo lo que han montado, lógicamente, todo lo que han montado allí por María Jiménez, que, por cierto, hacía falta tanto muelle y tantos terrenos para las actividades del muelle, y después resulta que nos encontramos que se están alquilando o vendiendo. Y ya no vayan a sacar una foto. Exacto, se están vendiendo para poner naves comerciales de empresa. O sea, después otra de las cosas del puerto, que yo ya lo comenté en este programa, dice que quieren hacer una terminal de pasajeros. Digo, mire, señores, ya está bien de nuevas, que no hagan como la laguna. No, pero hace falta una terminal. Sí, pero Jorge, ¿dónde está? Jorge, ¿dónde está? Vamos al grano de los ojos. Jorge, ¿dónde está? Hacerlas en condiciones. No hay nada de hacer nada nuevo. Lo que hay ahí es una mierda. Otra de las cosas, dos cositas y ya termino. Efectivamente, yo lo conocí a usted por una denuncia que hice del muelle, que no nos dejan entrar a nosotros. El puerto era un paseo para el pueblo de Santa Cruz y nos los han quitado. Porque ellos se creen los dueños de todo. Son. Son los dueños de todo. Y además, de mala manera, hacia la gente de aquí. Porque cualquier extranjero, sin identificarse, pasan caminando por allí como Juan por su casa. Han acabado con la historia de Santa Cruz. Todos nos acordamos de ir a enamorar a la Plaza España. En aquellos van, a la Plaza España, para el carajo. Los paseos con tus padres y tal, por el muelle, por la parte de arriba, con las noches de verano, la brisita, para el piso. Para el piso. Santa Cruz, un buque. Ustedes, nosotros estamos que ir para ajo y agua, a joderlos. Sí, sí, de verdad. Perdonen el lenguaje, pero es que es la verdad. Esto, usted de aquí no pasa. Ditadura. Franco. Venga ya, hombre. Bueno, yo... Un segundo, un segundo. Venga, pero más rápido. No, usted nombró un señor de Fuerteventura que dijo que había que echar a la gente del PP. Eso ha sido una noticia a nivel nacional. Pero, 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 pero vamos con eso. Sí. Sigue, sigue, ya. Pero tú no nombraste. Pero es que... Ah, lo tienes mamá. Claro. Ah, bueno, pues nada. Yo solamente dos cosas con respecto a... Yo no haría ninguna terminal de pasajeros si no hay barcos que me traigan pasajeros. Evidente, tiene usted razón. Y ahora no. Punto uno. Punto dos. Que el puerto de Las Palmas se haya comido el puerto de Tenerife no tiene la culpa el puerto de Las Palmas ni los políticos de Las Palmas. Usted no ha oído a mí nombrar echar la culpa al puerto de Las Palmas. Ni tiene la culpa, ni tiene la culpa el presidente del Cabil. Los trileros están, los trileros están allí. Tiene la culpa la autoridad insular de Tenerife. Claro. No la del puerto. El presidente del Cabil de Tenerife, el que está, el que estaba y el que estuvo. Y el que estuvo. No, que era poco, porque llevaban mucho tiempo juntos. Y el que estuviera. Y además, este fenómeno fue un fenómeno que se veía venir. Venir, hombre. Desde 1987. Desde la flota coreana. Se veía venir. Y la flota rusa. Segundo punto de vista. Hay un dato muy claro. Los cruceros tienen el puerto de Tenerife porque las empresas en materia de cruceros no desean que haya lugares donde puedan tener cierto ocio el pasaje al llegar para que puedan consumir dentro de los parques. Esto es un dato real planteado. Se lo llevamos al sanatorio. Pero esto que estoy diciendo es un dato real y que se ve en Reunión de Miami. Porque se ven a eso los cruceros. Bueno, segundo punto. Yo creo que los cruceros hacen falta. Lo que hacen falta es que Santa Cruz un domingo no sea una ciudad muerta. Si usted va un domingo a Las Palmas a Mesa y López parece usted que está llevando y caminando por Preciados de Madrid. y la calle Arenal y la calle Arenal. Si usted pasa en Santa Cruz de Tenerife por la calle del Castillo parece que está usted andando en la soca. En la soca hay más gente. Ve los grafitis del susodicho que no lo terminan de coger. Entonces el problema es no nos lamentemos tanto No, yo no me la entiendo. No, no. No nos lamentemos tanto. Yo lo digo. No nos lamentemos tanto y empecémosle a exigir responsabilidades a la clase política gobernante que conspire menos a ver quién va en la lista y que piensen más que el puerto es un nido. Ahí estoy. Que el puerto es un nido con oficinas del corte inglés con oficinas de empresarios. ¿Qué carajo es? El puerto y el rollo que nos mandaron porque a mí yo cuando perdón cuando ponían esto ¿cómo se llama? El radar, ¿no? Ah, lo del El escáner. El escáner. Decían no, no hay no interesaba poner el escáner pero se creen que somos bobos. No interesaba y yo sé por qué. No interesaba poner un escáner. Yo creo que además de que ese puerto hablara ay Dios mío. Yo no tengo la experiencia porque yo siempre me crié en el sur y el puerto no lo conocí para pasear y yo cada vez que voy al puerto y me da la gana entro y salgo no tengo problemas quizá porque no me conoces. Es que tú enamoras en el aire. ¿Verdad? No, me miro a las ocas y estos alrededor. ¿En el puerto donde es Santa Cruz? Sí, no. ¿Entra? Tú puedes entrar. ¿Y hasta Parco y todo? ¿A dónde? A Santa Cruz. ¿Pero dónde? Entro por el auditorio y salgo hasta donde me da la gana y luego entro por el otro lado donde hay una escultura de las olas. Lo tuyo es pues tú eres una no, pues nunca me ha parado nadie pero antes antes se podía pasear no, no, pero es que si estás pescando en la terminal de los llamóis en la tibolita y te caen encima la policía no, yo no pesco en ningún lado la verdad que el puerto no lo he vivido como ustedes porque no soy de Santa Cruz yo aquí las orillas están llenas de callados y piedras pero reconozco que la responsabilidad política pero creo que también que el tejido empresarial debería ir a la par y exigir y apoyar porque quizás la grande diferencia entre unos y otros Dora, no los dejan Dora no los dejan Dora no interesa hay un montón de proyectos pase puertos y no dejan el señor Rodríguez Zaragoza es el amo y señor de ahí y además que hay cosas que no puedo contar lo que me resulta deprimente y triste es cuando cada vez que te viene un gran crucero aquella cola esperando que un taxi cargue para que cargue el otro aquella cola deprimente triste luego en aquel muro los que hemos hecho algún crucero sabemos como nos reciben en otro lugar es que hay otros puertos donde pagan Juan que si tienen para comprar y consumir pero el pacto de las empresas dicen que no que no interesa un puerto también es verdad que Las Palmas tiene puertos por un lado y una bellísima playa por otro y eso también hace que la gente afluya y se muevan de otra manera cruceros no va nadie a la playa te lo garantizo no pero que hablamos de la movilidad en la playa que eso ayuda mucho en cambio aquí no tenemos nada aquí solo tenemos puertos no hay playa no hay nada solo puertos en toda la costa de Santa Cruz y eso es tristísimo y debería de movilizarse los barco de César no nos importa un carajo a ti que te preocupa tanto el trabajo el empleo claro que me preocupa el trabajo como nos están despojando y nosotros aguantando la refinería y aguantando la mierda y todo y el peligro que es que no tiene plan de evacuación la zona pero vamos a ver cuando se planteó el puerto de Granadilla el de Arinaga no tuvo problemas y aquí nos manifestamos todos ahora nos molesta que Arinaga esté funcionando y que aquí no salga el puerto a mí no me molesta aquí hicimos un puerto de Granadilla que invertimos un dinero y no lo estamos explotando porque está hecho el puerto de Granadilla fue para vender los terrenos pero está hecho o no está hecho el puerto está hecho y casi terminado coño ya está bien hombre que no hay por dónde cogerlo levantas una piedra y no sale una rata ni una lombriz sale un mamón de esto yo creo que nadie se lleva a nada yo creo que la gente lucha por lo que le interesa y se organiza y estoy convencido de una cosa que si el puerto de Granadilla estuviera funcionando el sur estaba arriba mucho mejor te lo digo yo porque es lo mismo que cuando nos pusieron la autopista el iluminado que fue presidente de ese cabildo decidió poner la autopista y nos dio vida al sur nosotros desde el momento que tuvimos la autopista tuvimos trabajo tuvimos empleo tuvimos turismo y tuvimos de todo y fue un presidente el cabildo pero decidió pues eso hay que funcionar se han olvidado también de comentar el muelle que está en frente justo del cabildo que no se puede utilizar eso está ahora para las plataformas para las plataformas que curiosamente ahora están viniendo todas a reparar ¿dónde? ¿dónde? Nubasa porque se lo cargaron ¿por qué? que amargaron al japonés aquel ¿sí? el correo de la palma se ha mamado ¿cuántas veces se ha mamado el bronce del correo de la palma? para lo que sirve es que por dónde no hay por dónde cogerlo algo que comentar sobre el puerto y el desvío sí yo creo que Santa Cruz porque hablamos de que si las palmas tienen playas y tal yo creo que Santa Cruz es una ciudad que puede ofrecer al crucerista le puede ofrecer muchísimas cosas y Santa Cruz tenía una playa y supuestamente el alcalde se la mamó y se la regaló a unos empresarios pues eso si aquí tenemos pero que puede ofrecer muchas cosas porque es una ciudad bonita es una ciudad agradable es una ciudad de grasa valleseco efectivamente falta el problema del ocio falta el problema de dónde se meten los cruceristas de hacer algo de comercios dónde pueden ir que yo creo que sería una cosa buena para Santa Cruz porque dejaría dinero ¿no? y lo del ocio pero claro lo del ocio ya uno se pone por las noches por ahí a ver cómo está el ocio en Santa Cruz pero hay ocio hay ocio donde quieren que haya ocio no hay un solo sitio donde hay ocio concentrado calle la Noria no hay ocio en ningún sitio y ahora están abiertos están abriendo en la zona del marítimo pero claro es que no hay nada más son sitios dominados mira Juan me acaba de recordar una cosa de la playa de los cañones ahí hay una cosa histórica la cárcel de abajo ¿eh? ¿el calabozo? los calabozos hay una cosa histórica que en cualquier sitio eso estaba como una patena podías comer en el suelo es la historia viva de esta isla un sitio precioso que con los jardines cuando estaban cuidados era una maravilla que íbamos con las pibas a pasear ya que soy antiguo y a darnos los lotes allí cuando oscurecía te escondías detrás de alguna está que de mierda está de mierda tengan vergüenza y márquez tengan vergüenza y márquez el monumento de Franco cámbienle el nombre está de mierda curiosamente los popis este país de popis el otro día yo viendo el mundial oigo el himno juega Alemania y cuando les veo el águila nazi bueno el águila nazi no el águila alemán históricamente pero que utilizaron los nazis se la veo en el escudo digo joder los alemanes son los bobos cuiden aquello la playa se mamaron todas las playas porque les molestaba que la clase pobre fuera de las playas Lirasa Valle Seco eso se lo mamaron fuera los pobres no pueden disfrutar ni remojarse el culo no pueden el balneario el balneario que mal hacía el balneario que mal hacía el balneario que mal ustedes han visto como está aquello no tienen vergüenza golpo que bien no tienen como quieren que los llame hombre que bien hizo el balneario mira el paseo marítimo que tiene Santa Cruz desde el Auditone hasta la Teresita está en cualquier sitio y puedes comer en el suelo menos en esta tierra que nada más es una tierra ladrones vagos maleantes cocainómanos que se han quedado con la capital es de ustedes el balneario el balneario eso sí porque iba la clase pobre la clase trabajadora educación y descanso era fue una obra de Franco hombre hagan una ustedes si llega a estar el balneario eso en el programa esto de los saltos lo hubieran podido hacer ahí pero que daño hacía el balneario allí porque nunca dejó de ir gente al balneario nunca ¿qué mierda habrá detrás? ya había una residencia sí que donde se quedaban en verano la gente obreda los trabajadores y ahora tiene un escudo que habla de la Cruz Roja pero está cerrado se está cayendo es lo que interesa es lo que interesa Jorge a ti te envié las fotos porque yo estuve dentro sí me lo enviaste aquello se está cayendo el balneario ya es irrecuperable tal como está porque ya afectó a las bases ya no hay manera porque contiene el juego si lo que te da pena mire aquello para los que no conozcan al balneario yo tenía una residencia muy chachi para la gente obrera pero eso he hecho por Franco como estos sacan pecho y recuerdan por eso la historia y los monumentos hay que dejarlos donde la gente obrera iba a ir por un módico muy bajo pues se pasaban 15 días porque se turnaban con comida y todo tenía un par de cafeterías tipo barra barata y después tenía una piscina para niños tenía tres piscinas tenía dos playas y una cancha de frontón aquello era una maravilla una maravilla para pasear para todo de tranquilidad se la cargaron estos golpes porque es porque algo hay detrás algún chollo hay detrás de la autoridad por eso pertenece a la autoridad portuaria algún chollo hay detrás eso en este momento pertenece al gobierno autónomo lo estás estrenando desde patrimonio y patrimonio quería hacer una sesión un acuerdo con el cabildo no se consiguió y lo intentaron Ana es lo que está intentaron también hacerlo con una empresa privada con unos fines determinados tampoco se consiguió eso funcionó hasta 1988 hasta que lo tenieron dicha empresa privada estuvo ahí en ese lugar hizo las catas y demás a ver si era era como un hotel no entiende nadie por qué lo han dejado morir igual que el monumento a Franco tírenlo ya de una puñetera a ver si quieren Jorge mira lo tengo aquí después se lo voy a pasar a Eduardo para que las pase porque mira cómo está hay una foto que tienen una estatua de Ábalos para que ustedes lo vean pero no está el circo romano coño pero bueno con independencia de todo eso en todos los sitios no están los griegos claro vamos a ver vamos a ver don Jorge en el Banco de España de Madrid que es que parece ser que nos olvidamos de la memoria histórica y solamente la aplicamos a un sentido en el Banco de España de Madrid todavía todavía hoy en el frontal está el escudo de España con la corona mural republicana y no se quitó en ahí y no se debe de quitar y no se debe de quitar no se debe de quitar sobre todo porque va a volver y ya lo tenemos a dar igual sobre todo porque es historia nuestra es que son unos catetos que no leen saludo de la gente es que son unos catetos que no leen el general García Cámez estaba aquí proscrito por Franco pero aunque no estuviera al general García Cámez pero García Cámez hizo el famoso mando unificado económico de Canarias en el 45 y confiscaba los barcos al régimen los barcos de trigo perdonen para que se enteren los popes estos confiscaba los barcos de trigo y de harina al régimen para que la gente de Tenerife comiera que han hecho pues estos popes que han cogido un libro le eran corintellado al capitán Trueno a quitarle el nombre del colegio del general García Cámez miren las casas que hizo el general García Cámez y las que hacen ustedes ladrones sabandijas si no les puedo me tienen hasta los mira es que te levantas y es ladronismo por todos lados una de las cosas que hizo el general García Cámez el mando unificado de Canarias que no lo quiere recordar la gente el Hotel Menzei y claro pero si a este hombre para estar agradecido y otra cosa que hizo el general García Cámez que mucha gente ignora el primer anuario comercial de Canarias y sabes por qué lo sé porque lo hizo mi padre y mi padre era rojo y republicano y García Cámez no le planteo problemas profesionales y el anuario comercial yo tengo en mi casa el elemento donde determinaba las posibilidades que tenía ya va muy bien publicado que estén hablando que estén hablando en esta ciudad de quitarle el nombre de García Cámez en un colegio y tenga calle Cerolo Auditorio Adán Martín la avenida Manuel Hermoso y José Emilio García Gómez váyanse a contar eso si da vergüenza eso si hay que quitarlo no porque eso es obligatorio porque todo el que ha sido alcalde de una ciudad sea lo que sea oye el que fue el estado él tiene derecho a calle haya hecho lo que haya hecho y tienes a Pedro Doblado haya hecho lo que haya hecho se le puede dar un callejón tampoco haya hecho un callejón y dos curas el callejón de la máscara el que sea vamos a ver yo creo que también en el momento que estamos la situación que estamos en el nivel político se demuestra pero es que ahora en este momento lo que tenemos es políticos realmente mediocres 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 ojalá 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 no tienen la proyección de futuro por eso no gestionan a neurales por eso no gestionan bien el presente pero donde has visto tú que se premia a un tipo que está saliendo ahí que dilapidó el dinero público lo dilapidó lo tiró que ha dejado esto con una duda pues como lo premian lo echan de su partido lo echan de la política y lo premian metiéndolo en consejos de administración a Ángel Llano por ejemplo que no es el único que no es el único no no es que si sigo nombrando la familia no termino y en el consejo de sabios y en el consejo de sabios y para que sirven los sabios yo nada para cobrar de los sabios me libre yo déjeme hablar a yo después de todo esto que voy a hablar de los políticos pues esto tiene pues prepárate mire yo esta mañana me levanto estoy durmiendo mal pero creo que será el tiempo o esto que me tienen acongojado claro eso es Montoro que te está mandando no claro Montoro el Bermúdez el todo venga venga a pagar a pagar más 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 pero hombre lo de los eurodiputados mire yo sé y los diputados españoles yo sé que cobran un dineral yo sé que con ocho años ya a ustedes les queda una paga que pueden vivir como reyes toda su puñetera vida yo sé que el mínimo que tienen tienen tres o cuatro casas yo lo sabía todo lo reconozco sabía casi todo casi todo pero cuál es mi sorpresa cuando hasta mañana me entero que a los eurodiputados que cobran un dineral entre ellos a Arias Cañete que tienen el dinero por castigo por castigo y negocio y dicen que dinero fuera de aquí millones de euros fuera de aquí quiero decirte España le pagamos un plan de pensiones señoras señores encima les pagamos un plan de pensiones y no contento con eso les pagamos un seguro privado y tienen un fondo especial y claro y claro ejemplo que los españoles somos todos iguales ante la constitución es que Magdalena Álvarez que ha ganado en un banco europeo un millón de euros en cuatro años que tiene no sé cuántas casas en casa no sé cuántas plazas garajes que acaba de emitir y ahora le quedan 10.000 euros de paga hasta el 2010 aparte de lo que cobre por haber sido ministra aparte de eso le quedan 10.000 euros de paga por el banco hasta 2010 10.000 euros hasta 2017 no es que son tantos los números y después en el 2017 cuando cumple 65 años como usted y a mí el banco le da una paga de por vida de 4.000 euros de por vida más la que le queda del Congreso del Parlamento lo que puede cobrar por Andalucía el ministro y no contento con eso le pagamos un plan de pensiones usted y yo que si se nos ocurrió tener uno viene Montoro y nos mama en no sé cuánto usted y yo le pagamos y no contento con eso le pagamos un plan un seguro privado de lujo porque claro sus hijos y los míos no me han colonia como los de ellos y su hijo ahora me llaman demagogo si se pone malo a joderse no lo lleve porque están hacinadas las urgencias y los hospitales mientras el del sur y del norte hasta que Pedro I el cual se canse de ganar billetes estarán ahí al ralentí los de ellos los puede llevar a donde quiera a Pamplona a donde quiera a Estados Unidos a donde quiera somos iguales todos ante la ley vayan a acostarse no ustedes ustedes enténganse ahí manténganse ahí que esto está bueno que no hay que sino empezar que volvemos enseguida una pequeña aplauso publicitaria y volvemos pila de rateros hombre estando contigo 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 de pronto me siento feliz cuando te miro te miro te miro me olvido del mundo y de mí maravilloso es grande así estando contigo 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 me siento feliz me siento feliz me siento feliz con el mundo de mí me siento feliz